¡Qué fiesta que dieron guitarreros! ¡Me encantó! A pesar de la lluvia, la gente estuvo, aplaudió, se cantó todo, espectacular. La lluvia limpia el espíritu y reaviva las almas, Cristina. Y da vida. ¿Y sabés a quién encontramos en esa fiesta de guitarreros? Una diosa caminando, viendo el espectáculo, Emilia Chaya Armada en Salta. ¿Cómo estás, Emi? Oh, la chica, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, tenemos una bravísima, una barbierísima. Exportación salteña. Emilia, increíble cómo has crecido en tu carrera. Ella era bailarina aquí en Salta, fuiste primera bailarina de Fusión Latina, pasó a Bailando por un Sueño, bailó con Miguel Cheruti, la contrataron en Buenos Aires, sigue haciendo revista. ¿Y ahora? Y ahora seguimos desde el tercer año consecutivo de la revista, hice una con Miguel y después hasta la tercera con Carmen. Estamos contenta, muy contenta, estamos como muy felices del lugar que tenemos, que vamos primero. El espectáculo es un tema. Dicen que es la revista más vista en lo que va de la temporada que recién ha comenzado. Sí, es verdad, estamos con mucho, mucho público y muy contentos, muy contentos porque la respuesta de la gente es divina. ¿Y a quién salta cómo te trató el público, Emi? Estuvieron el año pasado. No, este año, yo ya estoy en el año que viene, este año. No, la verdad que el teatro provincial explotó. Es muy emocionante. A mí, estima Carmen, como que me presentó también. Tenemos varios bailarines de diferentes provincias y hacer la gira por el interior nos permite como llegar a nuestros lugares, a los lugares que más amamos, ¿no? Y como ser representantes. Y se me caían las lágrimas, de verdad, salir al final y ver a un montón de gente que conocía, que me conoce de chiquita y de estar acá. La verdad que es divina. Me re encantó. Yo tengo una curiosidad, Emi. ¿Sabés qué? Yo he visto que salió casi nada de ropa, un topless. Y estando tu familia, amigos de la infancia, qué sé yo, en el público, ¿te da alguna cosita? ¿Vos no los ves? Yo soy profesional. Esto es lo que me tocó hacer en el cuadro. No, la verdad que ya pudores con el cuerpo no tengo. Ese es un trabajo. De hecho, nosotros tenemos muchos cambios rápidos por ahí. Estamos cambiándonos desnudas atrás. Ya nos conocemos más desnudos que con ropa. Cuando nos ven con ropa, nos dicen, ¡ah, era vos! No se conocen cuando están con ropa. Sí, es verdad, es verdad. No, es absolutamente natural. Por lo menos para mí. Siempre que sea estético y cuidado, la verdad que salimos prácticamente desnudas, haciendo topless. Pero siempre dentro de un contexto y eso es la verdad que lo hace lindo. Aparte, los hombres y la gente que va a ver revistas saben que va a ver plumas y cuerpos desnudos. ¡Qué hermoso! Pero ahora no solo plumas y baile, sino que yo te he visto actuar y cantar. Sí, incursionamos por esas disciplinas. Bien, bien, muy contenta con el canto. Estoy aprendiendo. Siempre yo he cantado acá en el coro polifónico de Salta, varios años. Mi director, Julio, todo. La verdad que en ese sentido fue una oportunidad para mí. Me escucharon cantar. Un día que estamos haciendo una peña, una escena, uno agarró una guitarra. Me dice, dale, Emi, cantate algo. Y empecé a cantar y me dijeron, vos tenés que cantar. Y bueno, el año pasado me hicieron cantar y la verdad que fue una experiencia divina. Cantar en vivo, todos los días, doble función. Y te va como afianzando. Te va dando más seguridad. Sí, aparte de cantar en vivo, uno tiene más formación de bailarina que de cantante, pero sigo estudiando. Y es una de las cosas que más me gusta, o sea, la integración de las dos cosas. Bueno, Emi, si yo no meto la cuchara a la Cris, se olvida que estoy acá. No, es la costumbre, Cris. Emi, ¿qué es la experiencia de vivir esto en los teatros de revista? ¿Qué es lo que más rescatás, que te gusta y que te llena el alma? Mirá, pasé un par de años sin laburar en teatros comerciales. Primero es como que te da una seguridad económica, porque la verdad que nosotros laburamos casi todo el año. Eso ya como bailarina y como integrante de un elenco te da cierta seguridad. Y en cuanto al artístico, es pisada del escenario todos los días, la producción. Me casi, yo soy tipo transformista. Te llego, es como que, ahora estoy así, pero me llevo al teatro, soy como, es como que no me reconocen. Y la verdad que toda la preparación me gusta. Me gusta el maquillarme, me gusta el llegar, me gusta estirar. Disfruto de eso. Y la función, el diario de la función, cuando uno ya va haciendo 300 funciones, por ejemplo, que hacemos casi por temporada o lo que sea, ya la ecografía lo hace de manera automática y vas teniendo perlitas. Se cae uno, se rompe el otro, se reemplazos. Y eso también tiene como una magia especial dentro del teatro. Y Salisa Alfredo, eso sí, es lo que más me gusta. Acá, ¿qué es lo que se trae el 2012, Emi, para tu profesión? ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo lo vas a encarar? Bueno, nosotros seguimos con Barbierísima en Mar de Plata, seguramente hasta el 11 de marzo. Estaremos ahí. Después no sé qué nos deparará el destino. Todavía no sabemos si hacemos gira por el interior o si nos espera algún teatro en calle Corrientes, que a mí me encanta. A mí ser temporada en Buenos Aires me da mucho placer. Estar en esa calle, con la marquesina, tiene como un sabor muy especial para mí, ¿no? Que yo por ahí cuando era más chica iba a Buenos Aires y las veía y hoy es estar pequeñamente, estar pequeñamente, pero estar. Y eso te da una felicidad enorme. Yo me acuerdo haber ido a Mar de Plata años anteriores, digo, a vacacionar y sacarme fotos con las marquesinas y hoy estás chiquitita por lo menos, pero estás en una de ellas y sos parte de ese gran elenco que nos hace felices a todos. Todos laburamos porque no solo nos pagan, sino que en realidad nos gusta y amamos lo que hacemos. Ser chismosos. ¿Qué pasó tu opinión acá con el tema de Santiago Vaz, Carmen? ¿Cómo los afectó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y nosotros tuvimos, esto pasó como en octubre o poco antes, el tema de que la desvincularon a una de las bailarinas por el tema de Santiago. La verdad que en ese momento se sintió mucho, digamos, veíamos a Carmen que estaba muy mal, digo, muy bajoneada. Igual ella es una león y sale al extranjero como sea. Pero en bambalinas uno lo sentía, sentía por ahí algunas perezas entre ellos. Obviamente se separaron, su matrimonio de 25 años, pero se sintió, se sintió y bueno, pero ahora en el periodo de ensayo se volvió a estar como un poco más tranquilos y ahora en realidad Santiago no está con nosotros y es un buen director, yo la verdad que le reconozco siempre. Y después la vida personal de cada uno, que es la vida personal de cada uno, yo nunca vi nada, pero todos dicen que pasó. Yo trato de no meterme y tampoco creer todo lo que dicen, me parece que es fundamental. Se me ha metido también, se me ha nombrado en algunos programas y la verdad que no me gusta para nada. No es a lo que uno apunta, digo, yo soy una bailarina, soy eso y trabajo de esto y no por hacer quilombo, como quien diría. Pero siempre estaba uno ahí medio metido. En el ojo de la tormenta. Rapidito, yo quiero saber si es verdad que existe la cábala esa de tutear de Santiago antes de subir. ¿Sí o no? No, no, existen las cábalas y lo hacemos entre varios, digamos, es verdad esa cábala. Nunca se me llevó la mano al bulto, eso no, porque esa cábala nunca la vi, pero una tocadita de cola y una palmita, un chirlito en la colita, sí, siempre, eso lo he hecho acá en Salta, no es que es de Buenos Aires, lo he hecho acá en mi compañía de acá. Vamos, chicas, tiki, tiki, tiki. Sí, sí, es súper natural. Buenísimo. Para mí lo tengo así. Bueno, vamos, tiki, tiki, tiki y otra tiki, tiki, tiki por acá. Me tocó. No vamos, Cristina, me tocó. No vamos yendo, ¿qué querés saber, Gustavo? Que viene el próximo bloque, acuérdate, sigue Andrés González, Paola Arias, están las frikiturras y los chicos bailando en la glorieta, así que programa completito. Acá saludos y agradecimiento a Rubén Cairús, Edgardo Barrio No, que están acá detrás de cámara, así que bueno, eso era, señor director. ¡Ah! Vamos a hacerla desfilar, por supuesto, a ver. A ver, un caballero que la haga desfilar, a ver. Mirá, se están peleando allá por ver. Vamos a hacer un lugarcito. Edgardo, a ver, desfila para Muévete y Baila. A Emilia Chaya Almada, una barbierísima en Salta. Diosa total. Mirá, lo inhibiste al pelado. Lo inhibiste al corte, vamos a ver. Nos vamos al corte y no la haces desfilar, pelado, para el corte. Nos vamos al corte, mandá vos al corte. Bueno, nos vamos al corte con más Muévete y Baila. ¡Baila!